Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. ¡Viva Nucaragua Libre! ¡Viva! La marcha de la burla convocada para el jueves pasado le dio tanto miedo al comandante Ortega que tuvo que bautizar a 776 nuevos policías el día antes. Y aquí están los 776 hombres y mujeres que demostraron firmeza, entereza, anegación y sacrificio. En realidad iban a ser mil policías, pero la ministra de Gobernación se comió a 224. ¿Por qué Nicaragua necesita tantos policías? Aquí vemos el gran despliegue policial. Varios antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Allá hay un largo contingente de camionetas de la Policía Nacional. Asimismo por allá hay otro contingente de varias patrullas junto a oficiales de tránsito. Hemos visto que al menos son cuatro, cuatro autobuses repletos de antimotines. Ah, sí, para eso. Los medios oficialistas reportan tres graduaciones en lo que va del año 2019, equivalentes a 1,811 nuevos efectivos. En marzo, 400. En junio, 635. Y en octubre, 776. Y en Navidad vienen más, porque Laureano le va a pedir unos cuantos al Niño Dios. A este paso para el año 2021, todos los nicaragüenses serán policías. Es más, revise su closet. Quizás ya le metieron ahí su uniforme. Considerando la estrategia de llenar las calles de policías para que la gente no salga a protestar, es comprensible que la dictadura promueva la inscripción de nuevos cadetes. También están calculando que necesitarán unos cuantos centenares para llenar las tribunas de Nicaragua Diseña. ¿Cuántos desfiles de ropa sin terminar puede aguantar Edwin Castro? No creo que muchos. Veanle la cara. Ya busquen el relevo. De plano. ¡Vamos a trabajar! El abogado Manuel Urbina Lara denunció que la magistrada Albaluz Ramos tiene trabajando en el Poder Judicial a 165 parientes y amigos. Es toda una hazaña, porque en el Poder Judicial trabajan 160 personas. No, son bromas. Trabajan muchos más que esos. Pero en realidad, Albaluz Ramos tiene un gran sentido de la responsabilidad, porque podría tener a esos 165 allegados trabajando en el INSS. Y ahí sí que quebraría el país. En retrospectiva, es una pena que Urbina Lara no denunciara este caso de nepotismo más temprano, cuando íbamos por dos o tres parientes. Hubiera sido mucho más fácil de corregir. Es como el COSEP, que se acomodó con el comandante para aprobarle ahí esa puerta cerrada hasta el momento en que, ya de plano, estaba ejecutando gente inocente en las calles. Pero bueno, supongo que mejor tarde que nunca. La Dirección General de Aduanas mantiene retenido un cargamento de vino de consagrar. Uno creería que esta es una medida de presión para boicotear las mises de los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero en realidad es una maniobra de ahorro para garantizar el inventario de las canastas navideñas del gobierno. Este año todos los magistrados, ministros, militares, paramilitares y hasta los muchachos de la JS recibirán su botella de vino 2. 67 pastores de iglesias evangélicas recibieron títulos de propiedad emitidos por la Alcaldía de Managua. Porque Jesús nos dijo, la verdad os hará libres. Y los pastores contestaron, y la complicidad nos hará terratenientes. Monseñor Silvio Báez brindó una entrevista al semanario católico Alfa y Omega, donde asegura que, por su política represiva y criminal, el gobierno de Daniel Ortega se ha descubierto profundamente ateo. No nos ofenda, padre, dijeron los ateos. Somos ateos, no criminales. La tensión entre la dictadura y la iglesia católica llegó a un nivel superior esta semana, con el lanzamiento de una nueva religión en el marco del evento Nicaragua Diseña. Pero yo también he visto, Xiomara, que también tenés lo que son como aretes, pulseras, cosas así. Me encanta el pulserismo, que es también tendencia. Ah, la imitación es la mejor manera de adular a las personas. Conviértanse ya al pulserismo, donde el único pecado es tener un poquito de dignidad. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.